El Comité de Participación Ciudadana para Prevención del Delito en San Marcos, que dirige el abogado Juan Carlos Macedonio Galindo, realizan acciones para erradicar la violencia de género en las distintas colonias del municipio, en los que contempla escuchar a la ciudadanía, trabajar y resolver los principales problemas que los aquejan. Mencionar que la prevención del delito estamos impulsando para erradicar la violencia de género de las mujeres y de las niñas, estamos recorriendo cada colonia donde estamos haciendo valer la información muy responsable y hay mucha participación, hay una necesidad importante donde las mujeres están conociendo legalmente, así como los hombres que se hacen presentes, las consecuencias jurídicas en un nuevo sistema penal acusatorio. Señaló que iniciaron la vinculación con diferentes dependencias federales, estatales y municipales para estrechar los lazos de colaboración en la lucha contra la violencia y revertir la alerta de género con mecanismos que protejan los derechos humanos de las mujeres. Hemos realizado acciones de colaboración con la Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Auxiliar, donde se están manejando medidas preventivas para erradicar esa violencia y vamos a seguir impulsando, vamos a seguir avanzando donde las mujeres hoy en día, como lo mencioné ya. Juan Carlos Macedonio Galindo destacó la necesidad de que las diferentes gubernamentales y la sociedad en general se involucren en la búsqueda de soluciones eficaces para prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, las proteja y reprima a los infractores. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.